Yo nunca volveré a bailar, con mis pies y con el ritmo Que si quise elegir, se me olvidó bailar No sé de que un amigo puedo terminar, por una absurda confidencia Este es el juego que he empezado a ser, solito de verdad Si la música tan alta está, tu cuerpo quiere despertar Puede que empiece a bailar, sin tu lugar no resistiría más Podría estar bailando un siglo, si de abajo pierdo el ritmo ¿Por qué no sé bailar sin ti? Oh, sin ti